Yo soy el que te quiere todavía Te extraño y te recuerdo noche y día Nunca olvidaré la despedida Ay, si te llevaste parte de mi vida Tú eres luz que iluminas mi camino Y siento que sin ti estoy perdido No soporto el dolor, Dios es testigo Ay, me hace falta tu amor y tu cariño Sufre mi corazón porque te quiere Siento que moriré si tú no vuelves Curaste en serme fiel hasta la muerte Y aquí te esperaré hasta que regreses Yo sé que solo tú curas mi herida Regresa y dame ya la medicina Tu ausencia más y mal me debilita Ay, ven rescate este amor No seas más linda Tú eres luz que iluminas mi camino Y siento que sin ti estoy perdido No soporto el dolor, Dios es testigo Ay, me hace falta tu amor y tu cariño Sufre mi corazón porque te quiere No soporto el dolor, Dios es testigo Siento que moriré si tú no vuelves Curaste serme fiel hasta la muerte Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré hasta que regreses Yo sé que solo tú curas mi herida Regresa y dame ya la medicina Tu ausencia más y mal me debilita Ay, ven rescate este amor No seas malita 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 Ven rescate este amor Ven rescate este amor No seas malita Gracias por ver el video.